Amigos de E-Entertainment Television, aquí estoy, no busquen más, yo soy su nueva chica ahí, México. ¿Cómo lo sé? Pues porque tengo todo lo que piden. Soy muy tenaz, me encanta comunicar, soy licenciada en periodismo y me fascina, me fascina llevar una sonrisa a toda la gente que me ve compartir mi pasión de hacer lo que me gusta y esto, amigos, es lo que me gusta hacer todos los días. Hoy estoy en Morelia, Michoacán, mi ciudad natal, y además sede del Festival Internacional de Cine de Morelia. Hace un año ya estuvo por aquí el guapísimo John Paul Ospina, a quien espero entregarle este beso en persona y ser parte de las filas maravillosas de E-Entertainment Television. Soy Omega Vázquez, vengan por mí, estoy en Morelia y te estoy esperando.